circuitos mixtos de la materia de física en este vídeo que es la segunda parte de circuitos mixtos veremos otro caso donde nos piden encontrar distintas variables de circuito en este caso encontraremos todo lo que está marcado en verde y tenemos un circuito mixto donde la agrupación en serie y en paralelo están aquí pues prácticamente esquematizadas entonces bueno lo primero que hay que hacer como lo hemos mencionado es tratar de simplificar el circuito desde la parte más alejada de la fuente hacia la fuente paso a paso es decir iremos de la derecha hacia la izquierda lo primero que vemos es que estas dos resistencias están en serie y esa agrupación me puede servir y lo que haremos normalmente es redibujar nuevamente nuestro circuito la idea fundamental para resolverlos es cada vez que simplificamos redibujar el circuito resultante voy a poner una resistencia aquí vienen las dos resistencias que están aquí en paralelo pondré yo así y ahí está entonces aquí me quedará una sola resistencia ya que 3 y 1 kiloohm estamos ahora utilizando los prefijos de kilos entonces podemos poner 3000 y podemos poner 1000 lo cual me daría 4000 sin embargo es mucho más fácil llevar la notación de los kilos notación de inquiliría entonces 3 más 1 me da 4k vamos a ponerlo únicamente con k ya sabemos que las resistencias se miden en ohms entonces esta resistencia de aquí son 6k esta y luego ésta que está aquí que es de 3k y luego ésta de aquí ésta no no está entrado en k está en 250 ohms vamos a ponerlo así 250 ahora ya que hicimos esta simplificación me doy cuenta que otra cosa que puedo hacer es reducir estos dos elementos que están en paralelo para sacar solamente un elemento en paralelo entonces vamos a hacer es aquí sacar un elemento que me queda así en paralelo y después que se pueda simplificar con el elemento de la resistencia de 4k paralelo de 3 y de 6k entonces como todo está dado en k lo podemos hacer con los números y al final el resultado lo aumentamos únicamente la letra k entonces vamos a ver para dos resistencias recordemos que nuestra fórmula es el paralelo para sacar el paralelo es la siguiente vamos a ponerlo aquí la resistencia total en paralelo es el inverso de la suma de los recíprocos que sería un tercio más un sexto y un tercio más un sexto cuánto nos da el un tercio bueno el mínimo común me quedaría 6 6 entre 3 2 por 1 2 6 entre 6 1 por 1 1 entonces esto nos queda 2 más 1 nos queda 3 le podemos sacar tercera y tercera sería tercera y tercera sería tercera de 3 1 tercera de 6 2 y luego hacer la división esto nos damos cuenta que nos da 2 si extremo por extremo me queda 2 y medio por medio me queda 1 abajo que ya no se escribe entonces el resultado me está quedando 2 como son kilos entonces pondría yo 2k y aquí mi resistencia está no la perdimos de vista vale 250 entonces ya tengo aquí poco a poco reducción de circuito ahora tenemos que enfrentarnos al paralelo de estas dos resistencias el cual me va a generar el último circuito el paralelo de estas dos me va a generar una sola resistencia esta mide 250 ohms y cuál es el paralelo de 4 y de 2k entonces hacemos lo mismo resistencias en paralelo sería el inverso de la suma de los recíprocos que es un medio más un cuarto entonces esto lo puedo ver como el mínimo que sería 4 aquí está el 1 4 entre 2, 2 por 1, 2 y 4 entre 4, 1 por 1 de arriba, 1 1 más 2 me quedaría 3 cuartos y al hacer el inverso de esto nos queda 4 tercios recuerden lo único que hay que hacer es esta fracción el inverso aplicado entonces es voltear la fracción si es 3 cuartos la ponemos al revés 4 tercios en el anterior me daba me parece que era un medio entonces al revés me queda pues 2 entonces 4 tercios sería esta resistencia de aquí sería 4 tercios de K pero cuánto es 4 tercios exactamente es 4000 entre 3 entonces cuánto nos quedaría si hacemos 4000 entre 3 o sea 4 tercios de una resistencia dada en kilos entonces si lo quieren hacer con calculadora esto les puede dar un resultado más exacto les va a dar exactamente 1333.3333 entonces aquí nuestro de aquí me daría 1333.3333 vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así 1301.33K vamos a dejarlo así con dos cifras después del punto decimal y ahora entonces si nos damos cuenta ya podemos calcular cuánto equivale nuestra resistencia total vean como establecemos el 250 en K lo único que hay que hacer es recorrer el punto decimal tres lugares a la izquierda 1, 2 y 3 entonces me quedaría .25K esto es importante porque con esto unifico que todas las unidades llevaran el mismo prefijo y entonces gracias a esto nosotros ya podemos aplicar aquí fácilmente la ley de Ohm la corriente total por el circuito es el voltaje total entre la resistencia total el voltaje total son los 20 voltios y cuánto tenemos de resistencia total aquí sería 1.33 más el punto 25 esto me da 1.58 kilos entonces no hay que perder de vista que son 1.58 kilo Ohms ahora entonces cuánto nos queda si hacemos esto sería 20 voltios entre 1.58 el resultado entre los números nada más me da 12.65 ahora las unidades K la K que pasa K recordemos que es por 10 a la más 3 que pasa si subimos ese por 10 a la más 3 quedaría por 10 a la menos 3 por reglas algebraicas de signos sobre todo en lo que es el inverso de exponentes si es por 10 a la más 3 recordamos esto de aquí para que nos quede más claro nuevamente esto es 10 a la 3 al momento de subirlo nos quedaría por 10 a la menos 3 reglas algebraicas básicas entonces cuál es el prefijo de 10 a la menos 3 pues es el prefijo del mili entonces nos quedaría mili y voltio entre ohm pues es la unidad de la corriente que es amperio entonces me quedaría 12.65 miliamperios esta corriente que es la total en el circuito mayor que es este viene siendo la corriente que sale de la fuente que es la I1 entonces con esto nosotros tenemos ya la corriente I1 marcada ya la tenemos encontrada ahora nuevamente como en el caso del circuito mixto la primera parte donde hicimos un circuito la idea es ir hacia atrás en los dibujos para poder encontrar todas las corrientes que tenemos ahí y principalmente lo que hay que hacer es encontrar las caídas de voltaje y las corrientes en cada lazo entonces vamos a ver cómo nos queda lo que necesitamos es primero ya tengo la corriente y me falta el voltaje V1 para encontrar este voltaje V1 en este dibujo que es el último pues está prácticamente aquí entre el elemento de la resistencia de 0.25 K entonces vamos a encontrar este voltaje este voltaje V1 es la corriente por su resistencia ¿cuánta corriente tenemos? 12.65 miliamperios y de resistencia tenemos 0.25 K entonces voy a poner 0.25 K que son kilo ohms ahí está y entonces ¿cuánto nos quedaría si hacemos esa operación? al hacer esa operación me queda que es 12.65 por 0.25 me queda 3.16 entonces son 3.16 y vamos con las unidades el mili y el kilo recuerden esto es por 10 a la 3 y esto es por 10 a la menos 3 pues se suman sus exponentes y me dará 10 a la 0 lo cual se cancela no se hace la unidad y me queda amper por ohmio me queda el voltio entonces ya tenemos el primer voltaje la primer caída de voltaje me da 3.16 voltios aquí para poder avanzar en el circuito necesito también encontrar la caída de voltaje en estos puntos o mejor dicho la caída de voltaje en la resistencia de 1.33 kilos entonces vamos a hacer si bien este voltaje nos interesa lo podemos poner en nuestros datos como resultado final y para poder seguir avanzando necesitamos encontrar la otra caída de voltaje entonces vamos a ver ahora el voltaje en este vamos a llamarle voltaje V2 que sería la corriente que son la misma porque está en un circuito en serie entonces sería 12.65 miliamperios y esto de aquí irá multiplicado al 1.33K 33 kilohms ahí está entonces vamos a ver cuánto nos queda sería 1.33 por 12.65 el resultado me da que V2 es equivalente a 16.82 ya vimos como las unidades se cancelan y me va a quedar el fin voltios entonces este V2 es el voltaje que va a existir justo aquí en esta resistencia justo en este punto de tal manera que este voltaje vamos a ir borrando los esquemas bueno lo que viene siendo el proceso me voy a ir quedando con los resultados este voltaje V2 si me paso al circuito de arriba ya deduje todo lo que pudo de este circuito me paso al circuito arriba y que tengo pues acá tengo la resistencia entonces acá tengo el voltaje V1 pero el voltaje V2 ahora lo tengo justo aquí que es el mismo entre estos dos elementos en paralelo entonces si es el mismo porque son elementos en paralelo yo puedo emplear ese voltaje para calcular sus corrientes y vamos a hacerlo vamos a ver cómo nos quedaría primera corriente sobre la resistencia de 2K y sobre esa resistencia de hecho no aparece todavía entonces ojo aquí porque lo único que podré sacar es la corriente en la de 4K pero vamos a sacar esta corriente que está aquí vamos a ponerle a esta Ix sobre el elemento de 2K entonces aplicando ley de ohm sería su voltaje entre su resistencia su voltaje ya deducimos que es este por ser elementos en paralelo entonces sería 16.82 voltios dividido entre 2K entonces cuánto nos queda Ix serían 12.82 voltios vamos a ver 12.82 entre 2000 pues es la mitad 6.41 entonces todas las corrientes están dadas en miliamperios ahí tengo una corriente Ix esta Ix es esta ojo de aquí ahora ya tengo esa corriente me puedo sacar también la corriente en la resistencia de 4K vamos a sacar la corriente en la resistencia de 4K que es esta de aquí y cuánto nos daría vamos a ver serían el voltaje que es el mismo en estos dos elementos y estoy empleando el voltaje de 16.82 ya que se trata del mismo voltaje entre la resistencia pero ahora la resistencia no es la de 2K sino la de 4K y entonces esta corriente vale serían 16.82 .82 entre 4 y sería de 4.20 dejo nada más dos cifras como es una corriente se está dando en miliamperios ahora ¿cuál es esta corriente? hay que deducirla del circuito original si esta corriente está pasando por esta resistencia de 4K significa que es la corriente que circula aquí en estos puntos entonces la puedo marcar como la I4 y voy deduciendo ahí los datos entonces ya tengo la I4 que es esta y ya tengo la Ix esta Ix ojo es en esta resistencia en la de 2K es decir la Ix si me paso al circuito de arriba quedaría dibujada aquí ya que es la corriente que viene en paralelo con la corriente de la resistencia de 4K esta Ix se va a dividir en dos resistencias entonces ahorita vamos a atacar precisamente cuánto vale la corriente I2 e I3 que respectivamente para estas dos resistencias entonces Ix vamos a apuntar aquí su dato que me interesa que es 6.41 miliamperios y ahora sí vamos a borrar esta parte que ya no nos interesa le voy a quedar únicamente con el circuito este y el más grande entonces ya que tenemos eso ¿qué otro dato podemos obtener? como ya tenemos Ix si yo tengo Ix también sabía exactamente cuánto voltaje había entre éstas que es el mismo voltaje que habíamos obtenido que es 16.82 voltios entonces puedo obtener las corrientes a través de estos elementos vamos a ver sería I2 para este caso que sería el voltaje que son 16.82 voltios entre la resistencia que es 3 kilo ohms y para la otra corriente sería I3 que está aquí que es la de 6K el mismo voltaje porque recordemos que son elementos en paralelo entre 6K así vean que todos estos tres elementos están en paralelo entonces van a emplear la misma cantidad de voltaje y ahora si cuánto nos quedaría serían 16.82 entre 3 y esto me da 5.60 5.60 miliamperios y ahora vamos con la otra corriente que serían 16.82 dividido entre 6K entre 6.000 y serían me da 2.80 2.80 miliamperios y ahora todo tiene que concordar si estas corrientes son respectivamente estas y a su vez esta es la que yo denominé como Ix entonces esta corriente se tuvo que haber dividido en dos y estas a su vez la suma de estas dos me debe de dar Ix 5.60 más 2.80 cuánto nos da aquí lo vemos exactamente cuánto nos debería de dar entonces son 2.80 y 5 me darían 7.40 7.40 miliamperios aquí aquí un error con este cálculo entonces aquí debería de haber dado 7. y fracción o en donde estamos mal vamos a ver son 16 entre 3 si 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 16 entre 3 pues si nos da 5.60 parece que si no hay ningún error aquí en este cálculo ahí está si no hay ningún problema acá entonces me parece que aquí fue donde donde el cálculo no quedó de la manera más correcta vamos a hacerlo nuevamente para cerciorarnos sería 16.82 entre y la resistencia de estos dos era 2k entonces debería poner entre 2 si 8.41 de hecho entonces pues si 8.41 ahí está ahora si 5 más 2 me da 7 .60 más .80 me da 1.4 entonces 7 más 1.4 8.41 ahí está si cuadra y finalmente lo último que me queda es el B5 es un voltaje en esta resistencia con la idea aún lo podemos sacar cuánta corriente circula acá pues ya la tenemos es la I4 que es la que circula en serie por estos dos elementos que vale 4.2 miliamperios y esto va multiplicado por la resistencia que está aquí que es 1 kilo entonces pues nos damos cuenta que va a ser 4.2 voltios y ahí está todos los variables de este circuito mixto si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario síguenos en las redes sociales como Instagram Facebook y Twitter acceda a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen en las pantallas finales así como en las tarjetas y también en la descripción no olvides suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales